... Se vivió en Bajo Botasco y NED. Feral Fesnowli BNG Gran Turismo 7, está del tomate tomate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No pariós! ¡Gracias! 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 ¿Se han escuchado bien? Sí, sí. Un poco de ruido, pero sí. ¿Qué ruido? ¡Gracias! Así como... ¡Gracias! 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 pero es configuración, no son una mierda una mierda me puse los auriculares estos los Mars Gaming o como se llame Mars Gaming pues me los puse recién comprados, me los puse y me subí el volumen al tope y no se escuchaba una mierda y ahora me pongo estos antiguos aunque están un poco reventados me petan los oídos que los escuchas y te escucha mi madre de fondo aparte de eso y con los otros no escuchas una mierda o sea que va el comio veo eso me lo puse bien sí, es la única manera de ponerlo es con esto es la única manera de ponerlo es la única porque no te trae ni siquiera esto así tal cual te trae este y estos dos lo que si quieres que te funcione tienes que tenerlo con este ya está no hay otra manera me siento este te traía este también no te salió un minuto ¿no te salió un minuto? no dijiste unos economicos Ahora me entiendes por qué yo prefiero a veces de vez en cuando va a... No me quepa la vejantera, que está el colchón este, flojito, ahí. Ponte esto, aunque esto ni siquiera... Mamá, por eso a veces de vez en cuando en vez de pensar en dinero en plan de más barato, pienso en más caro. Por eso yo me fío de lo más caro, por eso. No, ni, bueno. Algunas veces sí, otras veces no. Ahora eso sí, hay cosas caras que no son otro nivel, pero otro nivel. Esto, aunque a mí me guste y me chifre, es de los baratillos, por así decirlo. Y mira que sale un riñón y medio. Este es para los novatillos. Pues mira, aún así me da una alegría y me encanta. Pero hay unos que te calmas. Fanatec. Y su polla minagre. O... Otros máster, no sé qué, no sé cuánto, con más botones, con más... Y yo me quedé en plan de... Fanatec. Fanatec. Fanatec, coño, los volantes de Fanatec. Ay, qué porquería de carrera, estoy corriendo. Lo que mira, mamá. Esos Fanatec son una mole. Son unos toros de volante. Ni el cómpi lo soporta. A ver. No, no, me voy a volver a la otra cuenta porque acá me están comiendo vivo. Te están comiendo vivo. Fue un largo día... ...con ti, mi amigo. Y te lo diré todo cuando te veo otra vez. ¡Uff! ¡Sí, me paga eso! Porque está ahí entero todo. ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! Eso que me metí sin meter tiempo No, me voy a la otra cuenta Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora Ahora, ahora 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 ¿Ganaste? ¿Ganaste? ¿Qué te tocó en la ruleta? 30.000 Vale, bueno Un poco mierda Pero está bien Una cagada No, no, no Una cagada Hace varios días Hace varios días que no entraba en esta cuenta Le pegué una vuelta Me hicieron mierda No, me voy a la otra cuenta Vale Ahí Esperame que ahí vengo Vale Ya Un poco mierda Gracias.